Nuestras primeras sospechas fueron que muy probablemente las manifestaciones que ocurren en este centro nocturno son provocadas por presencias que quizá tuvieron una relación estrecha con la propiedad, aunadas a la energía de las personas que llegan a este sitio a descargar todo tipo de negatividad, creando un fenómeno denominado como poltergeist, haciendo que la actividad extranormal sea de gran consideración. Octavio Elizondo realizó un ritual para que estas entidades comenzaran a removerse en ese instante. Octavio, estamos en el interior de este antro y quieres hacer algo para invocar a los espíritus que se encuentran aquí, o las almas, las energías que pudieran estar resguardadas acá. Fíjate que nada más es una energía, vamos a poner luz, vamos a trabajar con el alcohol que es la esencia de Dios para que esto se empiece a mover y si necesitan algo o necesitan pedirnos algo que podamos nosotros hacer, bueno, vamos a hacerlo, esto está fuerte, ya se sienten las manifestaciones, ya se sienten los ataques y vamos a ver qué sucede esta noche. Muy bien, Octavio, adelante, entonces vamos a... Vamos a trabajar, vamos a dejar aquí en medio. Excelente, una veladora. Siempre se necesita luz en cualquier investigación como protección del equipo y para dárselas a esas energías que están aquí todavía. Es una energía, Beto, quiero decirte que es una energía que tiene mucho coraje porque está invadiendo su espacio y porque mucha gente viene y la energía que ella necesita para estar tranquila aquí no la tiene, se la llevan, está muy molesta. Es mujer y no nada más hay uno, pero la más fuerte es una mujer. Muy bien, de acuerdo, entonces vamos a ver si logramos registrarla esta noche, vamos a ver si la tenemos. Hace unos momentos cuando estábamos haciendo la revisión previa de los sitios que están más cargados de energía, nos dimos cuenta de que ya... Una conversación a lo lejos, ¿no? Como si estuviera en la parte de arriba. Exacto, y pasos. Sí. Sin las manifestaciones, entonces, ya tenemos aparentemente la primera captada a través de nuestro equipo. Tras este trabajo realizado por Elizondo, las energías parecían moverse cada vez más con mayor intensidad, pues a partir de ese instante, todo cambió en el ambiente. Hay muchos cuartos, muchas habitaciones, Octavio. Techos muy altos. Sí, como casa antigua del centro. Exacto. Y energía muy atorada, muy, muy atorada. Hay que andar con cuidado, ¿eh? Porque... Porque no... Está muy contento. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? Eso es como para el hielo, ¿no? Exacto. El hielo está de este lado. ¿Qué tal? ¿Qué es el hielo? No sé si hubiera estado por aquí. ¿Pero cómo llegó allá? Los extraños ruidos parecían ser casos aislados de fenómenos del tipo poltergeist, aquellos que son ocasionados por las energías de los seres vivos que supuestamente se acumulan ocasionando fenómenos paranormales. No, no, no. Ya lo que se siente es muy mal, pero muy mal. ¿Qué hay ahí en ese... Es como un vidrio, un cristal. Es un cristal, ¿no? Es como un... Un vidrio que da hacia... Otro cuarto, quizá. Atrás, atrás. Eso fue allá atrás. Eso fue al fondo. Eso fue al fondo. Fue de este lado. ¿Dónde fue? En el baño. Eso fue en el baño. Eso provino de aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí. El ruido fuerte, pero no hay nada. No, no sé qué habrá sido. ¿Ya no la toqué? No, ni yo. Yo estaba yéndose ya. Yo no la toqué. ¿Lo vieron? Cuando cayó esa madre. ¿Esto? Bueno, a lo mejor estaba mal puesto, ¿no? Pues ya sería muy... Aquella noche, Elizondo sintió una gran necesidad de encontrar un sitio específico, pero por algún extraño motivo, no lograba detectarlo. Pero esto no fue razón para que los misteriosos fenómenos dejaran de seguir ocurriendo a nuestro alrededor. Ha habido ataques, pero no hemos visto nada que se mueva. Ni sombras, ni nada. Nada. Y hay un lugar donde tengo que ir y como que me llama, pero no doy con él. Es increíble. ¿Y dónde crees que pudiera ser? Tiene que estar aquí, pero a donde voy. ¿Escuchaste la voz? Sí. Escuché ese aire. ¿Oíste el grito? ¿Oíste el grito? ¿Oíste el grito? ¿Oíste el grito? Me está llamando para acá. Te fijas, es un lugar donde tengo que hacer algo, pero... Estuvo clarísimo ese grito de mujer, muy agudo. O de una niña incluso podría ser. Sí. O de un adulto ya muy adulto. Este es otro baño. Pero ya habíamos venido también. Pero no entramos. Entramos hasta aquí. Una vez dentro de estos baños, ocurrió lo que jamás esperamos, pues aparentemente se desató una enorme furia que se encontraba resguardada en esta zona, que nos mantuvo con los nervios de punta en todo momento. Bien, Octavio, ya estamos listos para hacer este ritual que pretendes hacer en este sitio. Vamos a dejar luz, Beto. Aquí es donde percibo donde se encuentra la señora o esa energía que no nos deja, que ha estado haciendo ruidos en este lugar durante mucho tiempo. Vamos a dejarle luz en tono de respeto, siempre en tono de mucho respeto. Muy bien. Y vamos a dejar la luz aquí. Y ahí en la parte... Ahí mismo pretendes hacer una cruz. Sí. Aquí vamos a hacer una cruz, y una cruz bien grande. Y traigo un dolor de espalda muy fuerte, ¿eh? Sí, yo creo que... Fuerte. Es lo que muchas veces comentamos, ¿no? Que en ocasiones, ese tipo de lugares, te hacen que luego tengas un dolor de espalda... ¿En serio? Baja, muy fuerte. Muy fuerte, eso me duele. Y le digo a todo el equipo que tenga mucho cuidado, en serio, ¿eh? Se va a poner... Yo siento que está molesta. Muy bien, ahí está. Se pueden bajar un poco... Exactamente, las luces para... No, no, es Espíritu Santo. No sé si se ve... Ahí está haciendo un remolino tremendo, ¿eh? Tremendo. Aquí está en este momento, ahorita. Muy bien, muy bien. Vean el remolino. Pero, Padre, Hijo, Espíritu Santo... Ya se fue. Aquí el otro. Se está empezando a mover, está enorme. Está... Aguas. Tengan cuidado. Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Esto está por... Impresionante, aparte que no hay nada de viento. Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Esto es muy extraño, ve nada más. En el nombre de Jesucristo pasa quieta, te pasa quieta, te pasa quieta, te pasa quieta. ¿Te ves? Está molesta. ¿Qué hizo? Se apagó la veladora, ¿eh? Se apagó, sí, se apagó la veladora. Tremendo. Sí, cuando no hay, no hay. ¿Por qué? En el nombre de Dios, Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. En el nombre de Dios, Padre. Uf, ve nada más. En el nombre de Dios, Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está rarísimo esto, rarísimo. Allá arriba, allá arriba, se asomó algo, se asomó algo. No, Octavio, se asomó algo allá arriba. Sí, ven el remolino. ¿Lo tendrás, Hijo? ¿Lo tendrás? Sí. Allá arriba, te juro que vi algo allá arriba. Algo se asomó, algo como una persona, un bulto, no sé, no alcancé a verlo bien, pero se vio algo allá arriba, Octavio. Algo rarísimo, rarísimo. ¿Ruido? ¿Gente adentro? ¿Qué es, eh? A ver, cuidado con el fuego aquí. Cuidado con el fuego, cuidado con el fuego. Se prendió la televisión, eh, se prendió la tele. Aparte, está altísima la tele. ¿Ve? Eso, ve, 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 allá arriba también hay el candelabro este. Se está moviendo el candelabro. Espérate con cuidado, eh. Mucho cuidado. Muchísimos ruidos. Mucho cuidado. Cuidado. Aparte, la tele está altísima, ¿no? ¿Quién la prende? A menos de que haya alguien que... ¿Esto dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Fue aquí? ¿Fue allá? Acá. ¿De este lado? No manches. Está tremendo, eh. Está súper tétrico. Aparte, el hecho de escuchar la televisión así que ni siquiera se ve absolutamente nada. El candelabro moviéndose. No hay algún control ni nada. El ruido. ¿Es otro ruido más fuerte? No, esto está fuerte. Eso fue de atrás, fue de atrás, fue de atrás. Eso fue aquí de este baño. Bueno, aparte, bueno, no sé cómo podemos apagar esa televisión, pero eso provino de aquí. Cuidado, Roberto, que se retire, que se retire lo que hay aquí. Se retire en el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Están honestos, está bien con lo que están diciendo. Nada más, eso remolino. Ve el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ves eso? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, están muy enojados, ¿sí? Muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado. Ve, 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 ve. Ve la fuerza de eso. Ve, 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 ve todo eso, se puede ir contigo. Cuidado, cuidado, cuidado Te retiras en el nombre de la Santísima Trinidad En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jorge Paufe Cruz Sacra, Sid Mijilux Cruz Nondracos, Sid Mijilux Va de retro Satanás, nunca alzúa de Mijibana Zulmalacuailivas, ipse venena vivas Ipse venena vivas Ipse venena vivas Ipse venena vivas En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Te retiras en este momento Vean eso ¿La tele? Se apagó Ya no escucho la tele ¿Sientes ese frío? ¿Sí? Yo he visto remolinos Pero remolinos de ese tamaño Nunca había visto ¿Cuánto mides, Beto? Yo mido 1,82 Estaba de tu tamaño O más alto, ¿sabes? Más alto Están impresionantes Impresionante Fueron momentos de mucha tensión Muchos golpes La televisión se apagó, Octavio Cuidado, cuidado Ya está Apagada Sigue moviendo Pero ya no se mueve tan fuerte Ajá Está bajando Está bajando ¿Te acuerdas que te comenté que había un lugar donde teníamos que venir? Sí, sí Aquí es donde está esa señora Yo jamás había... Esto... Y mira No nos equivocamos Fue la energía De un fenómeno Porter Gaste Y fue la energía De los que están todavía aquí Que no han querido trascender Espero que se hayan ido Pero Nunca había visto Un remolino En mi vida de ese tamaño Jamás Se siguen bebiendo unos ruidos Se siguen bebiendo dos partes Hace mucho frío en la parte de afuera Ya no hace frío aquí adentro No, no, no Pero se está moviendo la energía muy fuerte Yo creo que Hicimos lo que se tenía que hacer Muy bien, Octavio Nada más que hacer Nada más que hacer La recomendación para este tipo de lugares Hay muchos lugares En nuestro país En cualquier país De este tipo Donde se concentra Energía negativa De las personas que vienen a descargar A desahogar ahí toda su negatividad ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer Y se debe de hacer Es utilizar los cuatro elementos Fuego, aire, tierra y agua Para toda esa gente Que tiene este tipo de lugares Es trabajar con agua Poner vasos con agua Tres cuartos en el lugar Un platito con sal de grano Prender incienso Hacer oración Para que toda esa energía se vaya Pero algo es importante Que yo te comento en este momento No cualquier persona Puede hacer este tipo de trabajo Y es riesgoso Tiene que ser una persona Que conozca Que conozca Cómo trabajar Y cómo enfrentarse Y cómo nos enfrentamos ahorita Este tipo de energías Pero yo sí les recomiendo Eso es importantísimo Limpiar sus lugares Yo sé que estos lugares Beto Viene gente buena Viene gente no tan buena Y viene gente mala No recomiendo eso Pero que acudan la gente Que sabe hacer este trabajo Porque es un riesgo Muy bien, de acuerdo Octavio Si no hay nada más que hacer Es momento de finalizar la investigación ¿Te parece? Finalizamos la investigación Hicimos lo que teníamos que hacer Creo que nos llevamos Evidencias muy fuertes Ataques muy fuertes A todo el equipo Y decirle a la gente Con esto no se juega Hay que tener mucho cuidado Porque eso puede atacar Y puede provocar La muerte de una persona Muy bien Hasta aquí la investigación De esta noche Imágenes realmente impresionantes Alberto Creo que nunca nos había tocado Presenciar Un fenómeno De esta magnitud Como bien lo decía Octavio Exacto Jamás nos había tocado Ver un remolino tan grande Y aparte Al mismo tiempo Ocurrían varios fenómenos No era nada más el remolino Sino que de pronto Un televisor se encendió Al mismo tiempo Se oyó un portazo Impresionante Nos tenía con los nervios De punta Esta investigación En esta casona Que actualmente Es un centro nocturno Octavio Yo creo que En la vida Que lleva extra normal Al aire Habíamos presenciado algo así No mira Fíjate que fue una mezcla De fenómenos Lo que vivimos Yo te puedo garantizar Este Que este tipo de fenómeno Con el alcohol Que yo jamás había visto Que se levantara Un remolino de 1.90 O quizá un poquito más De tu estatura Que nos quiso agredir a todos Que no lo logró Bendito sea Dios Es algo de lo más fuerte Que he vivido Eso era un demonio Posteriormente Se encendió Una televisión Y ese es un fenómeno Poltergeist A través de todos Esos sistemas Electrónicos Pueden manifestarse Exactamente Y ahí la energía Estaba muy fuerte Cuidado a la gente Que nos está viendo Sobre todo a los niños Esto no es un juego Y ahí la energía